¡Suscríbete al canal! La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos analizara el espectáculo. Son algunas de las polémicas que hasta ahora han rondado la gira que trae a Zairus en octubre al país. Es un show muy divertido, es muy irónico. Seguía tiene muchos cambios de ropa, que ella conversa mucho con el público, que la cinematografía es muy grande. Lo más probable es que exista algún cover en el espectáculo. En otros países sí lo ha hecho. Un show que se aleja de la niña buena de Disney en sus tiempos como Hannah Montana, personaje que la hizo saltar a la fama en 2006 y que desde los 13 a los 21 años la hemos visto crecer a través de las pantallas. Siempre Hannah Montana fue lo que la tuvo a ella en la cúspide. Toma el rumbo que había iniciado Madonna, que había perfeccionado Lady Gaga y a ella lo único que le quedaba era ser rupturista. Es una artista más dentro del mercado musical. Pero los años han pasado tanto para Miley Cyrus como para sus fanáticas, las que pese a los cambios que ha experimentado la artista, las siguen respaldando. Yo creo que se ha ido sumando más gente, pero la gente o los chicos o las chicas que seguían a Hannah Montana también han crecido. Y han crecido con Hannah Montana y han crecido con este cambio. No son niñas como eran antes, han crecido, salen, cardean, comparten y quizás también son un poco rebeldes. Así llega Miley Cyrus al Movistar Arena el próximo 1 de octubre para sorprender a sus seguidoras que ya han agotado el 80% de las entradas. Constanza Carter, CNN Chile.